qué tal gente como están sean bienvenidos aquí una vez más al canal de crecipro hazard contando nuestras aventuras y por supuesto con nuestras aventuras aquí en este maravilloso y espectacular recién igual 4 remake en su en su capa y complementar de separate west por todo el sabor aida one dios mío que no ve más largo para este display pero en fin bueno vamos a contar estos son donde nos quedamos ahí justamente lo que es al final de este capítulo después de haber pasado todo lo que es la zona de la zona de defensa del de lo que es de lo que es de la parte de la isla y a la vez de habernos tenido que frega tenemos que haber hecho ahí el esquive a martinico quieren ver directamente una de las armas biológicas de hecho que la cual estaba trabajando en también lo que son en la gente de los iluminados y ahora bueno no estamos dirigiendo justamente hacia el punto en donde se encuentra león y ashley en frente quienes están de hecho a mercedes de manera directa del propio del propio sadler para que si ya puede para que se león pueda cumplir finalmente su misión y de paso también ya puede rescatar finalmente ashley así que bueno vamos a ir entonces y veamos que lo que ocurre porque lo que va a ocurrir va a ser curioso y este es el último capítulo sino al recuerdo si el primer no me falla si es el cambio final de hecho de este de este separate ways y en líneas muy generales este esta campaña complementaria me ha gustado muchísimo decir verdad me ha gustado pero un montón bueno tanto saber cuando lo jugamos en en directo como también ahora quiero que es para el canal de youtube además un pedicito las pantallas de carga a buscar al lío y a saber este capítulo va a ser largo león va al santuario debo ayudarle si hay de enfrentarse a sattler y trae el ámbar a sattler o estupendísimo bien excelente buen instinto forastera con esto no habrá errores pero cuánto solamente puedo vender esto no hay que hacer un negocio tarea fácil oh shit vale 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 así me las gasto nomás no se puede mejorar mucho más es una verdadera obra de arte querida si me las gasto aquí nomás y listo chao no me voy a calentar la cabeza esta arma de hecho es la que más es la que va a ser utilizado aquí en todo el juego y aplicando el arma para satisfacer tus deseos es todo un bellezón ¿verdad? tengo una buena gracias vale de acuerdo a ver que tenemos aquí ah no pero espérate ven a ver mis novedades aquí no quieras bienvenida bien te pagaré una fortuna por eso ahora aquí aquí empezamos a tener una idea general de tus gustos amiga mía mmm veamos aquí pues me van a quedar 15 tus armas están en buenas manos en serio confía en ti prueba eso a ver que tal si wow 40.000 y la última a ver que podemos hacer aquí aquí 40.000 de hecho vale la mejora la última mejora del cuchillo aumenta la velocidad de ataque vale en 1.5 vale en 1.5 interesante wow fue una casa mejor todo lo que tenía de Aida pero está bien ahora veis siembra el caos uff con mucho gusto mi amigo buhonero pero primero vamos a hacer aquí este guardadito de estos los cuales aquí nos gustan estos cuales aquí nos encantan a todos me resulta una puta es verdad he perdido ese esa misión esa misión que estaba más atrás no sé si este termine siendo el último capítulo pero si lo iba a hacer sería estupendo también ahora boom ah me mata me mata vale ahora quita bicho bien adiós bicho raco del demonio oh vale me gusta de acuerdo a ver creo que aquí no tenemos nada por ahora no no tenemos absolutamente nada por aquí está bien ahora bien otro más que muerde el polvo unos cuantos más diría yo de acuerdo bien malas de pistola pólvoras oh shit aquí si necesito esto como sea bien vamos allá bien adiós muchachos vale un cuchillo de bota me parece ven acá mi munición para acá excelente bien este aquí también fue bueno la segadora cartucho también nos están dando eso me parece muy bien vale ahí no 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 adiós muchachos ah justo atrás mío aquí están cinco polvora buff vale 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 ya veis lo rojo otro otro cuchillo otro cuchillo otro cuchillo de bota interesante creo que esta parte no va a ser tan largo como yo recordaba este es el escenario final de aquí donde pelean Leon contra Sadler excelente por fin ahí está uy uy pinela vale toma granuja te mueras hombre una boina vale ok eso no es la boina de no es la boina de krauser se parecía bastante la boina de krauser la de veintigo de acuerdo el siguiente está por aquí dios joder vale ahora más buen cuchillazo fue ese alza el cuchillazo dios mío a ese pobre cristiano le dimos sendo cuchillazo uff aquí está oh vale centro de la corona interesante vale un par de cosas aquí para vender después ok propongo hacer una granada de estas si una vez aquí estaríamos más que listos ahora bien de acuerdo continuamos bien bien vale casi sigamos los nos toca la mía ahora contra sadler está toda la justicia hombre hombre aquí hay un bubonero no puedo creer lo que realmente vas a ponerle fin a esto pues sí es el leía por mi estimado bubonero bien 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 una opción interesante lo digo en el buen sentido por supuesto vale vendemos esto de aquí gracias mmm buena suerte compañera podríamos intentar desde aquí repara tus cuchillos no no me conviene no me conviene ahora me conviene mejor esto de acuerdo ustedes normales para estar si te interesa continuar con algo más bueno tú ya me entiendes mmm podemos aquí tener más están en buenas manos en serio confía en mí recargo cadencia creo que aquí me sale más sano mejor la recarga este trabajo requiere delicadeza for este me sale me sale más sano es relevante ya verás es mucho más sano es verdad y un spray bien preparada aunque sí tengo una buena gracias vale a ver mis novedades cuando quieras bien ahora ok tenemos dos sprites mmm bien bien vamos a llegar al bueno de león oh shit oh se me habían olvidado estos tipos de aquí oh es que están tan bien mimetizados aquí también con el ambiente que buf de acuerdo tesorito un rubí un rubí polvo hasta es bastante interesante cartuchos ahora ya puedo almacenar esto y equipar aquí al rifle vale están todos los tesoros aquí de esta zona perfecto pero se una a nosotros oh bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece regocijaos y que así sea león corre bien llegó la hora la pelea con Sadler dios oi shit me so me partió a la mitad oh shit vale vale ya oi shit esto muy cerca oh ouch mierda vale ok vale ok aquí necesito equipar esto bien adelante toma de acuerdo vale vale ay carajo wey uff what me golpeé igual bien ahora agarón trofeo basta de brigadores uff 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 shit me hizo la gran mi casa Ackermal pobre Sadler contesta ya ya lo tengo va a ser difícil de explicar en la aduana bien hecho Eida evacúa de inmediato entendido alguien te recogerá espero que tú también estés bien ni 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 ¡Vamos! 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 ¡Tu maldito renegado! ¡Has abandonado el cuerpo sagrado! ¡El gran regalo de unirte a nosotros! ¡Uy, shit! ¡Empezó el tramo final! ¡Las bombas de la isla pronto serán detonadas! ¡Terminemos con esto! ¡Cuanto antes mejor! ¡Veamos! Última línea de defensa. León aún no ha sido eliminado. Monté un campamento junto a las ruinas para poder atraerlo y terminar con esto de una vez por todas. La seguridad en los puertos de carga también fue puesta en máxima alerta en caso de que rodee el área. Y se ha desplegado un equipo de lanzacohetes. Las ovejas rojas personalizadas también están en espera. Pero León es el único motivo por el cual estoy mejorando nuestra capacidad de defensa. Se ha acercado un grupo a la isla para robar el cuerpo sagrado y sé muy bien de quién se trata. Sin estas ojivas, de hecho, voy a pasarle mal deshaciéndome de estos intrusos. Ahora que lo pienso, incluso con ellas. A ver, vamos a ir a un lado por aquí por exceso, ¿no? Bien, ahora. ¡Wiii! ¡Deprisa! ¡Cinco minutos! Tenemos solamente cinco minutos ahora en este momento. Bien. Hay que eliminar esto. ¡Uuuu! Vale, vale. Bien. ¡Fuera aquí! Adiós, muchachos Vale, vale Ay, carajo, güey Vale, segundo ya Bien Baina más por aquí, ¿cierto o no? Bien, ahora Pasa acá Carajo Mierda Uh, buenísimo Vale, vale Bien, eso es Ahora me dan un amarillo, hijos del mal Que te mueras, joder, hombre Por esto, tiene que ser que salió un porfeo para morir Ah, qué guau Vamos Ah, ¿se acuerda especial? Perfecto Oh, shit Estoy harto de tus mierdas A ver, digamos Gracias por comprarme de nuestras ojivas Gracias por su pedido, comandante Causa Nos sentimos orgullosos de que nos haya elegido para hacer negocios Y eso no suministrarle nuestras armas Para explicar brevemente su característica Las ojivas que son listos están endurecidas para perforar objetivos fuertemente blindados Están pintadas de rojo para que sean más fáciles de identificar entre municiones similares No obstante puede penetrar blindajes de tanques y fortines Sino que la ojiva penetrana explosiva puede incluso perforar el grueso casco de un barco de guerra Uh, shit Su poder es algo excesivo Por lo que se podría decir que no existe ningún vehículo de combate que pueda soportar estas ojivas No estamos en posición de preguntar cómo usarán estas armas Y no nos incumbe Pero no existe objetivo alguno que requiera un inmenso poder destructivo que poseen Les pedimos que la usen con precaución Newman Arms Corps Vale No, queda mucho tiempo Bien, ahora No, shit Bien, ahora Aún puedes conseguirlo Vale, vale Uff ¡Auch! Bien, ahora Hijo de... Ahora Bien Uh, vale Llegamos a tiempo Ashley Bien Bien, ahora Vamos Uh, shit Así que gigante Este desgraciado Hasta luego Sadler Te voy a dar cuerpo sagrado Te voy a dar cuerpo sagrado Dios, que sujeto más feo sale Dios mío Y se acabó Y se acabó ¿Qué estás haciendo? Nada personal Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Se acabó Se acabó Es que iba a durar más Pero no Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya de Mejor date prisa Genial Hasta la próxima Leon Leon Se acabó Reviamos por fin Este let's play Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Ya ahí van Leon Con Ashley Que finalmente lograron escapar De la isla Sin embargo Wesker Tiene toda la mala intención De liarla Bastante parda En el mundo Dios me sé Aquí al final Ahí ya tomó la decisión De De no entregarle Al final Lo que es La muestra De las plagas O sea La muestra del ámbar En este caso Más que nada Porque No quiere ser Cómplice De una masacre A nivel A nivel mundial Con respecto A lo que Wesker Está Está aprendiendo Lo que Es para el mundo También Y la verdad Es que Fue simplemente Es increíble Ahí va Justamente Va la nave De Wesker Va el barco Y la vienen Siguiendo Además Pero Dios Dios Qué buen Qué buen Qué buena Expansión Ha sido Esta Este Separate West De este Resident Evil 4 Remake Lo mismo Dije Cuando Lo Cuando Lo Terminamos En su Día En En Directo Lo voy a Decir Aquí También Esta expansión Vale Totalmente La pena Aparte Se puede Se puede Se puede Tratar Tranquilamente Lo que es Como un juego Totalmente Nuevo Tranquil Tranquilamente Y la verdad Es que Simplemente Es espectacular De hecho Lorenzo Beteta Conchi López Actores De Grandes Actores De lo que De esta Saga También Realmente Es un agrado Volver aquí A jugar Este Resident Evil 4 Remake Puesto que De sabor Yo he siempre He hecho Que el Resident Evil 4 Original Al menos No fue Aparte De lo que Es No está Ni siquiera En parte Del top 5 Top 10 De hecho De mi juego De la saga Es verdad Hace poco Hace relativamente Poco De hecho Habíamos terminado Lo que fue El Let's Play Tanto De la campaña Original Como también De Separe Waste Cosa que De hecho Me hizo darle Otra Otra Mía A lo que Es Al juego Original En muchos Sentidos También Y la verdad Es que Es un gusto Volver a jugar Tanto Este Tanto Este Remake Como También El El juego Original De hecho La diferencia Que hay A nivel Narrativo O sea Bueno Y la forma Como Ha envejecido También El Resident Evil 4 Original Que Vieron estos Lo que Peor Envejecido De lo que Es de Resident Evil 4 Original Es hasta Cierto Mundo De la Historia Y También Lo que Fue La jugabilidad Porque La jugabilidad Se siente Ahora Muy Tosca Se siente Muy Torpe A diferencia De la Original O sea Perdón A diferencia De este Remake Y la verdad Es que Bueno Me lo he Pasado Muy bien De hecho Incluso A este Remake Yo lo dije En su Día Que Este Remake De hecho Está Ya Está Finalmente Lo que Es en El Tóxico De Mi Juego Foder De La Saga De Verdad De Mi Juego Foder De La Saga De Esta 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 Resolvido 4 Remake Y Nada Estoy Muy Contento Con Finalmente De Terminar Este Splay De Que Fue Con La Versión De Playstation 4 Y Nada Esperando Que De hecho Todos Lo que Han Estado Bueno Todos Los Que Estén Viendo Aquí Estos Estos Víos Espero Que Se lo Estén Pasando Muy Bien De Lo Que Desarrollé Esta Serie Una vez Muchísimas Gracias A Todos Y También Les saludo A su Amigo Crecifro Hazard Les Deseo Que Tenga Un Lindo Día Una Linda Tarde Una Linda Noche De Acuerden Estos Víos Y Ahora Si Yo Me Despido Cuídense Mucho Nos Vemos Y Hasta pronto Bye Bye Hrm Hrm Aquí control, vas fuera de rumbo, informa Aquí control, vas fuera de rumbo, informa Aquí control, vas fuera de rumbo, responde Señor, el piloto no responde Señor, las explosiones no han sido simultáneas La destrucción calculada es del 50% de lo estimado Quedará intacta casi toda la isla Oh, Ada ¿Qué hago contigo? Su helicóptero está a tiro, señor ¿Abrimos fuego? No Su pequeña rebelión no cambia nada Además Tenemos lo necesario Seguimos Con el plan Pronto Será el ocaso de la era de los hombres No A A A A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.